Que suene la rebambaramba, mis doggies, queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya y tremendo capítulo de Acapulco Shock, penúltimo programa rumbo al gran final, ya se nos acaba y por supuesto mucho chismecito, hubo un encontronazo entre José y María Fletcher, ahí, ¿qué pasó entre Ferchi y Karime? Realmente fue honesto ese amorío que tuvieron en el despacho, además, perlosada en los greens, teníamos que preguntarle algunas cositas, en mayo arranca la nueva temporada de Inseparables, conducida por Mauricio Barcelata y ahí están Isaac Castro y Rey Grupero, el contexto. Habían terminado antes de ir a grabar a Colombia Inseparables, después a lo que nos dejan entender es que durante el programa, pues se reconciliaron, pero después como que volvieron a terminar otra vez, Isaac Castro estaba un poquito dudosa de lo que estaba sucediendo, sin embargo, a través de Twitter, ella escribió, maldito insomnio, me abriré un poco con ustedes, pues resulta que me está costando mucho trabajo, no sé ni cómo llamarlo, si duelo, ruptura, pero eso no paró ahí, fíjense que ella pidió opiniones a sus seguidores acerca de ese besito que le dio Isaac Castro a Chile en el capítulo de Acapulco Shore, y pues ella pone, me gustaría leer sus humildes opiniones, sin hate, por favor, consideran una traición nivel máximo lo que pasó, mucha gente comentó que no, que solamente era un beso, otra gente que dice que el chile es de chocolate, es del chile, la gente que dice que no todo viene en casa, muchos dicen que sí, dice depende de cómo lo verá gente una infidelidad, traición es traición, o sea, varían mucho los comentarios, pues al final, en estos momentos Isaac Castro se encuentra en la playa junto con su familia, lo que deja ver. Quiero regresar a México, no quiero saber nada nunca más, pero bueno, pues vamos, vamos por este último día y nada, así es la vida. Pero pues hubo tremendo drama porque ella estaba contando sus historias que le robaron el celular a su hermano, o sea, no, 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 qué bárbaro, según esto vamos de vacaciones a relajarnos, y toma perro tu croqueta, pasan este tipo de cosas, pero bueno, ella dijo que iba a estar reportando lo que sucedía, a ver si encontraban al que cometió este daño. Oigan, pero vámonos rápidamente con María Fletcher, quien justo tuvo un encontronazo con Isaac Castro, ella pues se enfrentó a este pleito que tuvieron, el contexto es así, Isaac Castro estaba con un amigo, digamos de así, date a lo que deja ver, y pues resulta que María Fletcher le echó el ojo y se metió con ese amigo, cosa que a Isa pues se le hizo muy mala onda porque pues según a lo que entendemos es que María Fletcher había dicho que no había tenido nada que ver con el galán. Fletcher, cuéntame, pues por fin mostraste parte de tus pruebas de todo lo de Isa, ¿no? Fíjate que estuvo muy chistoso porque yo iba a mostrar las pruebas y apenas dijo no, 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 como que ya sabía de quién estaba hablando y dijo mejor no, y ahí ya fue cuando admitió que me lo, o sea, como que se puso más relajada de que con el tema y todo, y aparte también ya admitió que no era su güey, ¿no? Entonces, tanto que dijo no, es que bajan los hombres ajenos, etcétera, ya se dio cuenta que no, y aparte tenía pruebas y como que dijo mejor no lo saques, ya está bien, voy a admitirla. Vaya, vaya, pero eso no paró ahí porque también se peleó con José, sí, pues resulta que pues José había dicho que María se le había metido a la cama y que realmente pues a él no le había gustado María, ¿no? Que ni al caso, que de hecho pues había dado a entender que era como una perrita de la fama. Bueno, María se molestó porque dice, o sea, no es posible que me manejes como una lanzada y realmente pues sí, sí te tiré la onda porque pues estás guapo, pero pues también tú no más hablas y se acaba el encanto contigo porque pues eres un machista y bla, bla, bla. Entonces José le dice, es que, ¿por qué me dices machista? Se empezaron a agarrar, la cosa se puso hasta tensa fuera del programa que al final, ay, se tornó un poco incómoda la situación. Claro, oye, y por otro lado, ¿cómo sentiste el encuentro con José? ¿Fue incómodo? ¿En qué quedaste con él? Pues, la verdad como que no se cerró nada, o sea, yo la verdad no tengo ni un pedo con él. Él, este, pues tiene como el carácter muy fuerte y como que no le gusta que le digan las cosas en la cara, al parecer. Pero pues, si él dice que me rechazó, yo la verdad tengo la mentalidad de aceptar un rechazo, al parecer él no, porque se pone como todo raro, entonces... Vaya, vaya, qué cosas. Y más adelante nos platica acerca de esta brujería de la cual Fer Moreno acusó a María Fleischer. Se pone bueno. Pero fíjense que quien estuvo en los Greens fue Fer Lozada y pues ahí estuvo platicando que de los shorts hombres de la primera temporada con quien menos habla ya es con Tadeo. Y de hecho, esta Karim me dijo, sí, sí, cierto, que es que le mandan mensajitos y todo a través de redes sociales y WhatsApp y que no contesta, que anda muy perdido, que anda muy perdido. Y fíjense que comentó, ¿se acuerdan de este pleitazo de la segunda temporada en donde tanto Brenda como Thalía se agarraron y las dos habían tenido algo que ver con Fernando? Pues él, Fernando, comentó que con quien la pasó mejor era con Brenda, que porque pues ya la conocía y había mucho más química y que realmente había tenido algo que ver con Thalía en ese momento, pues nomás para echar relajo. Pero realmente con quien tuvo más química y siempre tuvo más química fue con Brenda Zambrano. ¿Qué tal de las cosas que se entera uno? Oigan y agárrense porque llegaron los premios shockis. Hay muchas categorías. La próxima semana vamos a estar entregando premios en Acapulco Shock. Entre ellos el premio al fandom, a la cuenta fandom que estuvo al tiro del cañón apoyando Acapulco Shock y todos sus programas. Así que ¿quién va a ganar? Se pone sabroso, no se lo pierdan la próxima semana. Oigan y justo Ferchi estuvo frente a frente con Karime y yo tenía que preguntarle a Ferchi, ¿realmente el haberte metido con Karime en el despacho fue una venganza? Porque ¿se acuerdan que en la 8 Fer Moreno reveló que era bisexual y muchos no le creyeron, entre ellos Karime? Y Fer dice, no, realmente no fue una venganza, realmente se dio orgánico y también Karime le dijo, sí es cierto, se dio orgánico, se dio natural, las dos se llevan muy bien. Y pues, ¿qué cosas? O sea, ¿quién lo diría? Las vueltas que da la vida, señores, las vueltas que da la vida. Y así justo, también Fer, detrás de cámaras tuvo un encuentro con María Flecha, recuerden que se habían agarrado en Acapulco Shock hace dos semanas, porque Fer Moreno dice que pues ella, ella siente que María Flecha le hizo brujería y María Flecha lo negó. Pero la situación, no crean que está tan bien entre ellas dos, pero mejor que nos platique María acerca de esto. Oye, ¿y con Ferchi realmente le lograron solucionar las cosas? Porque ella dice que no se acercó contigo ahorita que se encontraron. Pues, TX, o sea, digo yo, como lo he dicho, yo estoy tranquila porque yo sé que no hice absolutamente nada. Ya, si ella quiere recuperar la amistad o no la quiere recuperar, ya quedará en ella, la puerta conmigo está abierta y si quiere hablar, pues, puche. Y tú aclaraste que no practicas la brujería, ¿qué es lo que profesas? Yo crecí toda mi vida siendo católica, pero yo después de viajar y conocer a más gente de otras religiones y todo, fui como conociendo el budismo, el hinduismo, etcétera, ¿no? Y una de esas cosas fue el ocultismo, que es el estudio de los 72 demonios boetios, ¿no? Si lo vamos a poner así, que en el catolicismo los demonios son los dioses principales, como Ra, los dioses egipcios, ¿no? Pero con otro nombre. Entonces, eso es lo que yo realmente practico, o sea, no es brujería, no es como que me voy a taquemar esa catemaco y esas cosas de prender velas a las 3 de la mañana y de hacer mis rituales satánicos y cosas así, no. O sea, pero pues, o sea, al parecer ya soy la bruja de esta temporada. ¿Qué tal? Pues, miren, María como que le quería sacar plática a Fer fuera de cámaras, pues Fer le contestaba cortésmente, pero no crean que como que quiere una relación con ella. Están como, Fer pone como una barrera, su distancia, es una persona como que no quiere en su vida a lo que nos deja ver. La cosa se pone buena, señoras y señores. Yo les mando un besito. Gracias por acompañarnos en este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.